Hola, ¿qué tal? En esta clase voy a mostrarte banco de imágenes libres de derecho de autor para que puedas utilizar en tus diseños gráficos. Bueno, como puedes observar, la primera página web que te voy a mostrar se llama Pixabay. La URL de los programas de los bancos de imágenes lo voy a dejar en la descripción del video y en los recursos para que puedas acceder rápidamente y descargar los diseños para tus diseños gráficos. Aquí, como puedes observar, la página web de Pixabay nos muestra un buscador. Aquí nos muestra imágenes de alta calidad para descargar y utilizarlos en mis diseños. Entonces, aquí yo voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar Marketing Digital. Enter. Y aquí nos muestra varios diseños, como puedes observar, fotografías libres de derecho de autor. ¿Qué quiere decir libres de derecho de autor? Que puedes utilizar para tus proyectos web o de diseño gráfico rápidamente. Aquí, como puedes observar, hay un diseño que me llamó la atención. Presiono clic y me muestra la imagen. Y a la derecha me muestra la opción de descarga gratuita. Si presiono clic, me muestra varias opciones. Siempre, en la mayoría de los casos, nos van a mostrar cuatro opciones. 640 x 426, 1280 x 853, 1920 x 1280 y 6240 x 4160. Si yo deseo descargar la imagen más grande, me va a solicitar lo siguiente. Que me registre en la plataforma de forma gratuita para descargar la imagen más grande. Pero, para las otras imágenes, por ejemplo, la segunda más grande, si yo presiono clic en descargar, me va a mostrar un captcha para que valide que no soy un robot que está descargando imágenes en internet. Si yo presiono clic en no soy un robot, automáticamente voy a poder descargar la imagen. Clic en descargar y me mostrará aquí la imagen. La voy a colocar en el escritorio. Minimizamos y aquí se muestra la imagen de alta calidad. Como puedes observar, es la segunda imagen más grande de las opciones mostradas. Aquí está. Siempre, si tú deseas descargar la imagen más grande, te va a solicitar que te registres de forma gratuita en Pixabay. Pero, para las otras imágenes, sí te va a solicitar un captcha. La segunda plataforma que te muestro es Pexel, que es muy similar a Pixabay. Aquí también vas a poder buscar fotografías profesionales para tus proyectos. Aquí yo voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar lo mismo, marketing digital y me muestra las sugerencias. Clic. Y me muestra varias opciones, como puedes observar. Aquí nos muestra varias opciones de imágenes profesionales libres de derecho de autor. Aquí tú puedes descargar las imágenes, que veas más convenientes. Aquí, por ejemplo, tienes una opción de una persona que muestra una tarjeta. Aquí también tienes varias fotografías muy interesantes para descargar. Como puedes aquí observar. Ahora bien, yo voy a descargar esta fotografía. Clic y aquí me muestra la opción de descarga gratuita, como puedes aquí observar. Aquí nos muestra el tamaño, el original, grande, mediano o tamaño personalizado. Si yo voy al original y presiono clic en descarga gratuita, me mostrará la opción que ya está descargando la imagen, como puedes aquí observar. Entonces, la voy a colocar aquí y ya me muestra la imagen en su tamaño original, como puedes aquí observar. Ahí está. Y así vas a poder descargar las imágenes que tú desees. Aquí nos muestra otras imágenes. Aquí también. Y la vas a poder descargar en el tamaño que tú desees. Descarga gratuita. Y aquí vas a poder seguir descargando las imágenes las veces que tú desees. Es muy probable que para algunas imágenes sí te soliciten un captcha, al igual que en Pixabay. Esta es la segunda plataforma. La tercera plataforma es FreePic, que es más que todo una plataforma especializada en vectores, fotos y también íconos gratuitos. Aquí voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar redes sociales. Enter. Y nos muestra más que todo íconos de redes sociales, fotografías también, si es que tú lo deseas. Y nos muestra opciones que son de pago, opciones premium y también opciones que son gratuitas. Como puedes observar, aquí nos muestra varias imágenes muy interesantes. Aquí, por ejemplo, puedes ver los íconos. Vas aquí y aquí nos muestra íconos de redes sociales para tu página web o para tus diseños. Y aquí nos muestra a la derecha la opción de descargar. Voy a descargar y me muestra dos opciones. La opción premium, que es de pago, y la gratuita. Pero para la gratuita tienes que nombrar a la persona que ha subido la imagen o al creador de la imagen. Y si es para una web, tienes que copiar el enlace que se muestra en esta parte en tu página web, atribuyéndole que es la persona que ha creado la imagen. Yo voy a presionar clic aquí. Y ya nos muestra aquí los íconos, como puedes aquí observar. Entonces lo minimizo. Lo coloco en esta parte, que me ha descargado el zip. Clic, clic, luego clic derecho, extraer, en el nombre del zip. Y aquí nos muestra ya, como puedes observar, la carpeta. Y aquí nos muestra la imagen en formato JPG y también en formato EPS. Vengo aquí. Y me mostrará la imagen, como puedes aquí observar, de alta calidad en vectores, como puedes aquí observar. Y de esta forma vas a poder descargar las imágenes. Aquí, como puedes observar, nos muestra las instrucciones. Se ha descargado de forma premium. Y si ha descargado de forma gratuita, tienes que compartir la URL y atribuirle al autor. Mencionar al autor en tu página web. Si has utilizado su imagen, para que otras personas puedan descargar su imagen, atribuyéndole la autoría de la imagen, como es correspondiente. Aquí también nos muestra la cuarta plataforma. Te voy a mostrar la cuarta plataforma, que es Motherfile. Accedemos a la opción Free Photos, Fotos libres. Y aquí tienes varias opciones de fotografía, como puedes aquí observar, que son libres de derechos de autor también. Entonces, aquí yo voy a buscar la fotografía. Aquí puedo colocar, por ejemplo, Doc. Y me muestra fotos relacionadas a las búsquedas. En este caso, yo tengo que buscar en inglés. Aquí yo voy a colocar todo lo que se relaciona con el idioma inglés. Aquí, árbol. Y aquí me muestra varias imágenes. Accedo a esta imagen. Y aquí me muestra la imagen, como puedes aquí observar. Y me muestra la opción de descargar. Entonces, aquí presiono clic en descargar. Y dice aceptar los términos. Y esperamos a que descargue. De aquí se muestra la imagen. Como puedes aquí observar. Entonces, lo minimizo. Y vengo. Y me muestra aquí la imagen, como puedes observar. Una imagen con alta calidad. Esta es la cuarta plataforma. Ahora te voy a mostrar la quinta plataforma. Que es StockSnap.io. Y aquí yo voy a buscar también fotografías. Aquí puedo colocar lo siguiente. Puedo colocar árbol. Esperamos unos segundos. Y nos muestra todo lo que se relaciona con árboles. En este caso, no hay tantas opciones como las anteriores plataformas. Pero también nos puede servir para nuestros proyectos. Aquí yo voy a colocarlo en inglés. Puedes realizar las búsquedas en español o en inglés. En este caso, al buscar en inglés, me muestra más opciones. Como puedes aquí observar. Algunas son gratuitas. Algunas son de pago. Pero ya depende cuál vas a elegir. Si son de pago, en la parte superior izquierda de la fotografía. Nos muestra una estrella. Aquí nos muestra varias opciones muy interesantes. Voy a ir a esta. Y aquí nos muestra la imagen. Como puedes aquí observar. Y aquí nos muestra la opción de descargar de forma gratuita. Entonces, por eso no clico aquí. Y ahí ya lo ha descargado, como puedes observar, en formato JPG. Voy a colocarlo por aquí. Accedo a la imagen. Y nos muestra la imagen con una alta calidad. Como puedes aquí observar. Esta es la quinta plataforma. La sexta plataforma es onplash.com. Aquí también puedes buscar imágenes de alta resolución. Voy a buscar en inglés. Y aquí me muestra también imágenes muy interesantes. Como puedes aquí observar. Aquí las búsquedas vas a tener que realizarlas en inglés. Ahora, ¿cómo puedes buscar en inglés? Vienes a Google Traductor. Si es que no sabes qué palabra utilizar. Y aquí puedes colocar, en este caso, árbol. Y nos muestra la palabra en inglés. Como puedes aquí observar. O puedes buscar viajes. Y aquí nos muestra la palabra travels. Entonces, aquí puedo buscar. Y aquí nos muestra todo lo relacionado a viajes. Como puedes aquí observar. Aquí voy a descargar esta imagen. La veo en formato grande. A ver si es que me gusta. Y aquí nos muestra la opción de descarga gratuita. Aquí dice descargar de los archivos. Permitir. Y aquí nos muestra ya la opción. Descargada. Voy por aquí. Y aquí nos muestra ya la imagen. Como puedes aquí observar. Esta es la imagen de alta calidad. Recuerda. Como puedes aquí observar. Se mantiene en óptima calidad. Recuerda que las URLs de los programas. Lo voy a dejar en la descripción del video. Y en los recursos. Para que puedas descargar tus imágenes libres de derecho de autor. Rápidamente. La última plataforma es. Canva. Que es una plataforma muy utilizada. Para realizar diseños gráficos. Ahora bien. Como puedo utilizar la plataforma. Para descargar mis imágenes. Aquí por ejemplo. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a ir. O voy a buscar. Cualquier opción. O acceder a cualquier opción. Aquí nos muestra varias opciones. Yo voy a ir a presentación. Por ejemplo. Y nos muestra la plataforma de Canva. Vas a ir. El editor de Canva. Vas a ir al menú de la parte izquierda. Donde dice. Más. Y aquí nos muestra. Buscar en aplicaciones de Canva. Recuerda. Accesa tu cuenta de Canva. Luego vas al menú de la parte izquierda. Opciones más. Y nos muestra varias opciones. Como puedes observar. Aquí nos muestra. La plataforma. Pexel. Que ya te he mostrado anteriormente. Y la puedes. Utilizar. Para. Que funcione. En el área de diseño de Canva. Luego voy. Nuevamente a más. Selecciono la imagen. La voy a borrar. Y vas a Pixabay. Que se encuentra. Integrado. También con Canva. Entonces aquí. Lo puedo arrastrar. Luego voy. Nuevamente. A más. Selecciono la imagen. Y aquí nos muestra. Otras opciones. Como puedes observar. También nos muestra. La opción de GIF animados. Como puedes observar. Los GIF animados. Los puedes. Colocar también. En este caso. Nos centramos. En imágenes estáticas. Más. Y aquí tienes la opción. De los emojis también. Puedes colocar. Lo que son emojis. Ahora bien. Esto como lo descargas. De la siguiente manera. Vas a Pixabay. Y voy a descargar. Esta imagen. La voy a colocar aquí. Y luego voy. A esta opción. De la flechita para arriba. O también voy. A esta opción. Y voy a descargar. Aquí nos muestra. El tipo de archivo. Aquí tienes. Formato JPG. O PNG. De alta calidad. Entonces lo voy a descargar. Esperamos unos segundos. Y aquí nos muestra ya. La imagen. Como puedes observar. Ahí está. La imagen. Ahí está. Utilizas Canva. Como plataforma integrada. Con Pixabay. O también. Con Pexels. Aquí tú puedes cambiarle. El nombre de la imagen. Y volver a descargarlo. Ahora bien. Que otra opción muy interesante. Se tiene con Canva. Vienes a esta opción. Donde dice. Archivos subidos. Y subes la imagen que tú deseas. Donde dice. Subir imagen o video. Entonces voy a seleccionar. Una de las imágenes. Que he descargado con la plataforma. Vengo para esta opción. Y voy a subir. Por ejemplo. Esta imagen. La subo. Como puedes observar. Y ya se queda. Como banco de imágenes. En mi cuenta de Canva. Esta imagen la selecciono. Y la elimino. Y esperamos a que cargue. Ya ha cargado la imagen. La voy a colocar en esta parte. Y aquí nos muestra ya la imagen. Aquí la puedo arrastrar. Aumentar de forma proporcional. Aquí también nos muestra. El ancho. El alto. Y nos muestra todo. Como puedes aquí observar. Aquí está. Muy bien. Y ya lo puedo descargar. Aquí yo. Puedo cambiarle el nombre. Puedo colocar. Computadora. O PC. Computadora. Y luego. Aquí lo descargo. Vengo a descargar. Y elijo formato PNG. Que es de más alta calidad. Y clic en descargar. Preparando tu diseño. Y ya se ha descargado la computadora. Como puedes aquí observar. Lo voy a colocar en esta parte. Y ya se muestra. Y ya se muestra. La imagen descargada. Puedes utilizar las plataformas externas. Para que realices tus diseños en Canva. O puedes subir. Las imágenes. Como en este caso. Que ya se muestra. Aquí. En el banco. De imágenes. Ya subidas a Canva. O puedes. Utilizar. La plataforma de Pixabay. O de Pexels. Para que puedas. Utilizarlas. Las imágenes. Libres de derecho de autor. En Canva. Y realizar tus diseños. De forma correcta. Bueno. Mis queridos amigos. Eso es todo. Por el tutorial. Nos vemos. Hasta la siguiente clase. Un fuerte abrazo. Para todos ustedes.